Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Maipú Canta 2019. Estamos todos aquí presentes. Buenas noches, mi compañero Fabián Ramírez. Buenas noches, un año más, el tercero que compartimos dupla en esto que es Maipú Canta 2019. Una noche fría como cada uno de los años que hemos venido, ¿eh? Hace tres. Así es, así es. Nos castiga el tiempo, pero aquí estamos presentes, vamos a vivir una noche que nos gusta mucho, ¿no es cierto? Hacerla es la noche de rock, pop, reggae, realmente todos los estilos musicales y muchos de ellos que nos encantan, ¿no es cierto? Seguramente el ritmo de las bandas nos va a hacer entrar en calor, vamos a recordar temas, canciones, vamos a escuchar mucho, mucho rock y otros estilos musicales. Tenemos en esta noche para compartir bandas, por supuesto, locales y también sonales. Desde la ciudad de Mar del Plata estaremos compartiendo con algunas bandas, bueno, todo dispuesto para realmente disfrutar esta noche de viernes. Muy bien, de esta manera, para comenzar en esta noche de apertura de Maipú Canta 2019, vamos a convocar a la Secretaria de Cultura, la licenciada Marina Golé, para ya dar comienzo entonces a esta noche de viernes, esta noche de apertura de Maipú Canta 2019. Muy buenas noches, a ponerle calor a esta noche, a ver cómo está Maipú. ¡Hola a todos! Un aplauso para todos los valientes que vinieron a compartir esta noche de Maipú Canta, este trabajo que desde el municipio de Maipú realizamos en conjunto con las siedades barriales y con todos los músicos locales y los invitados especiales que vienen, que se suman, porque realmente uno hace una convocatoria abierta para que los músicos se anoten, se inscriban y tener un orden. Porque este es el escenario, como lo venimos diciendo año a año, neto de los músicos locales. Es el espacio donde venimos a compartirnos, a estar juntos, a escuchar lo que hace cada uno y disfrutarnos. Así que como maipuense de corazón que soy, quiero que disfrutemos y nos disfrutemos. Disfrutemos de estar juntos, de querernos más y de abrazar cada espacio que realmente tiene nuestra comunidad y que es lindo disfrutarlos. Así que a comenzar esta noche con el rock, el reggae y el rap, que serán los géneros musicales que circularán por este escenario y a vivir unas mágicas tres noches para hacer el precalentamiento. Serían las precarnavaleras de Maipú para lo que vamos a vivir en el mes de febrero. Así que bienvenidos, gracias a los artesanos que se sumaron, gracias a los juegos, al trabajo mancomunado de todas las sedes barriales y en especial a ustedes, a ustedes que están aquí ya firmes para compartir este escenario. A los locutores, a Fabián y a María Rosa que están año a año ayudando y colaborando en esta noche. Y a los locutores que van a venir en las próximas noches. Así que muy agradecida a los medios también que siempre están para llegar a la comunidad y para también seguir sumando gente. A Sonido, a todo el personal de Cultura que firme está trabajando tanto con los artesanos como aquí en la parte técnica. Así que gracias a todos, disfrutémonos maipuenses. Somos tan lindos y este pueblo es tan lindo. Un aplauso grande por nuestro querido Maipú. Bueno, muy bien, entonces allí como decía Marina, todo dispuesto para comenzar y vamos a empezar a disfrutar entonces de la primera banda, Fabián. Pero no quería dejar pasar un momento más sin decirle qué elegante que se la ve. Muchas gracias. Estoy tan elegante gracias a Paulina Martínez como siempre que me viste y que colabora en cada uno de los eventos. Así que bueno, muchas gracias a ella. Y bueno, vamos, comienzo. Vamos nomás. Ahí a poquito se va acercando la gente. Veo bastante gente conocida y algunos remolones que vienen por allí despacito y muchos colaborando, por supuesto, que nos ponen muy contentos. Seguramente cuando empiecen a sonar las bandas se van a ir sentando de a poquito o estarán parados para disfrutar de esta noche de Maipú Canta 2019. Maipú Canta 2019 La casualidad es todo lo que va a pasar La realidad te queda sin querer mirar Tu dignidad es fuera de tu voluntad Vamos a volar si me va a caer rosada Vamos a volar si me va a pasar Vamos a volar si me va a pasar Casualidad es todo lo que va a pasar La realidad te queda sin querer mirar Tu dignidad, su vida y tu voluntad Vuelta a volar, si me lo va a caer ya Sin dudar, la vida va a pasar Sin dudar, la vida va a pasar La, 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 la La, 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 la La, 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 la No, no, no No, 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 no Todo listo para presentar, ahora sí, en Maibucanda 2019 Green Lover Fuerte el aplauso Buenas noches, fuerte el aplauso para los presentadores Che, que increíble Como me gusta esta ciudad Gracias por invitarnos Gracias Marina Golé Gracias Secretaría de Cultura Como siempre, gracias por llamarnos Y sobre todo también al profe Que siempre está dándole ahí pum pum Para que vengamos y lo hace posible El profe, fuerte el aplauso por favor Para él, el profe Francisco Correa De los talleres Hoy va a ser una noche que vamos a pedir bastantes Aplausos para calentar las manos Sí, sí, la verdad que sí, estamos Complicados Así se va el frío Muy lindas las bandas que tocaron hasta ahora Muy, muy buenas la verdad Todo nuestro respeto y gracias por escuchar Acá estamos nuevamente después de dos años Este, con muchas ganas de tocar para ustedes Y para nosotros también Porque la verdad que lo disfrutamos muchísimo Gracias nuevamente Arrancamos con el primer tema Vamos Es todo lo que tengo Es todo lo que hay Arrancamos con el primer tema Un saco azul Un vendaval Un corazón Y un plan fugaz Es todo lo que tengo Y es todo lo que hay Y es todo lo que hay Hoy puedo ver Alrededor Un todo más Sin es calor Besar tus pies En el sillón En el sillón Dejarme estar Decir que no Hoy puedo ver Alrededor Un todo más Alrededor El desamor El desamor El desamor El funeral Tomar un tren Dejar Dejar pasar Dejar pasar Dejar pasar Alrededor Un tobogán Un tobogán Májipú Sohoz Májipú Sohoz El desamor El desamor Dejar pasar Bien, a partir del 2 de enero comenzamos con el programa de acondicionamiento físico para personas con problemas de salud. Este programa está destinado para personas con problemas en el sistema locomotor, ya sea en el sistema óseo, sistema articular o muscular y para personas con problemas en el sistema nervioso o bien para personas que tengan problemas de síndrome metabólico, puede ser obesidad, un programa de baja de peso o bien problemas de hipertensión. También problemas de diabetes. El programa se dicta dos veces a la semana, martes y jueves en la pileta climatizada con estímulos de tipo acuático y una vez a la semana, los días miércoles, se dicta en la Plaza Alvarado con acondicionamiento físico general. Los horarios son de 17 horas a 21 y en ese rango horario cada uno puede acomodarse a sus necesidades. Bueno, para inscribirse se pueden acercar acá al natatorio municipal y para ingresar a la clase de natación es necesario tener la revisación médica y se pueden acercar acá a la enfermería que la enfermera está disponible casi todos los días en diferentes horarios, tanto turno mañana como turno tarde. Las actividades que realizamos dentro de la pileta es un poco de acondicionamiento físico, un poco de ejercicios de baja intensidad y también lo que hacemos mucho es hidroterapia que es una actividad terapéutica con ejercicio dentro del agua. Para más información acerca de las actividades se pueden comunicar a 1540-8858. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.